Salgado Lula Víctor Hughes, subsecretario de administración del gobierno del estado Cedo el uso de la palabra a la licenciada Regina Jury Salas, coordinadora general de los programas sociales, Guerrero Cumple Buenos días, gobernador, señora Buenos días a todos, bienvenidos a todos los beneficiarios, a todos los presidentes municipales, a los miembros del gabinete Sean todos bienvenidos a esta tercera entrega de tarjetas Guerrero Cumple Hoy entregamos 4 mil tarjetas, 4 mil tarjetas más en estos programas de madres solteras y personas con discapacidad Esto hace que cerremos el año con 12 mil 500 tarjetas, 9 mil 500 beneficiarias de madres solteras y 3 mil personas con discapacidad Que ya reciben este beneficio, tarjeta de pensión alimentaria de 500 pesos mensuales Lo que hace es una inversión de más de 6 millones de pesos mensuales Gracias a la convocatoria y a la motivación de la señora Laura Esta semana hemos estado trabajando más de cerca en los municipios más vulnerables como Cochuapa, como Metlatono Cochuapa donde tuve la oportunidad de conocer a Ruzino Donde vimos José Joaquín Herrera, donde vimos situaciones verdaderamente extremas de marginación El día de hoy estamos trabajando, buscando mecanismos para poder beneficiar a toda esa gente que lo necesita Hicimos una instalación permanente de módulo en Ciudad de Renacimiento En donde ahí también estaremos beneficiando a todas las personas que se afilien de acuerdo a las reglas de operación Agradezco de verdad muy profundamente a los presidentes municipales que hicieron un esfuerzo por traer a los beneficiarios El éxito de estos programas no podría ser sin la ayuda de ustedes y desde luego pues haciendo un buen uso del poder que nos otorga la función Que es trabajar por y para la gente de Guerrero Quiero hacer también por último un agradecimiento muy grande a todo el equipo de Guerrero Cumple Todos nosotros, gente joven, que tenemos un único objetivo que es trabajar para la gente de Guerrero Coordinadamente en colaboración con el señor gobernador y con su esposa Laura De verdad, equipo de Guerrero Cumple, muchas gracias Y en nombre de todos, en nombre de todos nosotros, de cada uno de los que trabajamos aquí Reafirmo nuestro compromiso con ustedes, gobernador y señora Para seguir trabajando juntos de manera coordinada por los que más lo necesitan Felicidades, beneficiarios, hoy de nuevo, Guerrero Cumple Y bueno, pues ahí está la niña saludando al gobernador y colocándole también ahí un distintivo Solicitamos respetuosamente a la señora Laura de Rocío Herrera de Aguirre, presidenta del TIP Guerrero No se distinga, dirigiéndonos una palabra Vamos a escuchar la intervención de la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre Muy buenos días Saludo con mucho respeto a mi esposo y mucho cariño a Ángel Aguirre Rivero, gobernador del Estado de Guerrero Al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnel Al diputado Efraín Ramírez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado A la señora Regina Curi, Salas, coordinadora general de los programas sociales, Guerrero Cumple Y al señor secretario de gobierno, Humberto Salgado Leiva y a todo el presidio Hoy es un día que a mí me emociona mucho Porque ahorita que estaba sentada aquí Estaba pensando que apenas hace poquitos meses, dos meses Estuvimos en este mismo lugar Y entregando unas tarjetas Para personas, madres solteras y personas con discapacidad Y recuerdo que en ese momento mi esposo dijo Antes de que termine el año Vienen otras tarjetas Y yo sentí como mi estómago se encogía Porque decía de dónde va a sacar el dinero Porque está, vienen los aguinaldos Ya no le va a alcanzar Y yo a veces me estreso Pero él siempre sabe cómo hacerlo Y ahorita que estoy aquí Pues me siento orgullosa de él Porque lo hizo realidad Sí, me da muchísimo gusto Y venimos de un evento Aquí enfrente, en el CRI Donde también gracias al apoyo de Ángel Aguirre Hoy entregamos 50 prótesis de pierna 50 personas que van a poder caminar Entre estos había un niño Que con la prótesis puede correr Entonces eso me conmueve mucho Porque pues un niño quiere correr Y este niño, aunque sea con su prótesis Va a correr Y... ¡Bravo! En el evento pasado Estuvo uno de los camiones De los siete camiones Que ofreció Ángel Aguirre Y aquí están enfrente En el CRI Los siete camiones Que ya van a empezar a circular A partir de lunes Comentaba con mi esposo Que cuatro camiones irán para Acapulco Porque es más grande Uno de los camiones se va a Iguala Y los otros dos se van a quedar Aquí en Chifalcino También decirles que Cuando iniciamos el programa De prótesis y órtesis El BIF no tenía Un solo quinto para prótesis y órtesis Estaba cerrado El prótesista no estaba allá Hace tiempo yo traje uno De la Ciudad de México Y hoy nuevamente Está ese mismo prótesista Que lo habían corrido Ya regresó Y gracias al apoyo Que da Ángel Aguirre Se ha hecho realidad Estas prótesis Pero también entregamos Setenta aparatos auditivos Y prótesis dentales Y me ha dicho mi esposo Que va a apoyar al BIF Para seguir entregando Prótesis dentales Porque hay muchas personas Que tienen que pasar Los alimentos enteros Porque les falta su dentadura Entonces yo Me siento muy emocionada Y agradecida Y ver que hoy Pues cumple Con tantas tarjetas Para personas con discapacidad Y madres solteras Me llenan de noción Muchísimas gracias A todo el personal Que colabora Para que estos eventos Se hagan realidad Y enhorabuena A todas las personas Que recién Y enhorabuena Bueno pues un aplauso Realmente estaba pensando En estas prótesis Habíamos titulado Hace un tiempo Con mi esposo Un documental Que hablaba De Déjenme mirarlos Con la misma altura Levánteme del suelo Y así lo habíamos titulado Este documental Y mientras siempre La escuchaba Recordaba esta parte Enhorabuena